En principio, nos parece que hay que hacer un llamado a la reflexión. Estamos hablando de un sector, primero, donde se atiende la población más humilde. Es el sector de la salud pública, donde se atienden las personas con menos recursos. Se está planteando una medida en un sector, además, que ha sido privilegiado en la rendición de cuentas. Es el sector que mayor asignación presupuestal tiene, en virtud de las necesidades que efectivamente se presentan en ACE. Nos parece, francamente, una medida que no guarda proporción con el esfuerzo presupuestal que se ha hecho. Más allá de que se pueda legítimamente aspirar a una mejora adicional, digamos. Pero, evidentemente, se ha hecho un esfuerzo presupuestal importante. Y, por último, obviamente, si se configura una situación que el Ministerio de Salud Pública entienda, pone en riesgo la salud o la vida de la población, el gobierno va a actuar con todo lo que desde el punto de vista legal dispone, que es no solo la desocupación de los lugares de trabajo, cosa que está absolutamente claro que no pueden ser ocupados según el decreto vigente del Poder Ejecutivo, sino, además, las normativas específicas de la OIT en relación al cumplimiento de los servicios esenciales en la salud. ¡Gracias!